Vemos que hay una gran cantidad en la vida en esta noche de personas y estaremos haciendo todo el esfuerzo, ¿no? Para que nos salga contentos, que en la gestión de las canciones que a lo largo de 42 años han permitido que sigamos adelante y obviamente, pues, ¿qué nos puedo decir? Estoy contento de poder haber recibido usted en mente y con su tesoro y esa importante, esa fundamental es que es una primavera ciudadana. ¿Qué tal estuvo el viaje? Tranquilo, viejo, ya estamos aquí comprados a la brega del camino Normalmente, cuando trabajamos en diferentes estados hay que transitar en todas las carreteras Aquí las carreteras mismas nos permiten porque son las autoridades naturales que vienen a los Chiapas Toda alguna, pues, siempre que venimos aparte de la calidad del clima que tienen en algunas zonas por eso en estos estados Toda alguna, yo creo que la que importa es la calidad pues, siempre que venimos a Chiapas Te voy a pedir a trabajar esta día a la ciudad del estado hermoso y que tiene una gente excelente Un saludo para la gente de Guatemala A los hermanos guatemaltecos, muchas gracias a la gente de Guobetenango, diferentes lugares que están por acá cercanos a Tocer, como la, por nuestro cariño tenemos que tener la oportunidad de visitar a nuestro país de una manera formidable y en esta noche, pues, qué bueno que también se reúne la familia de Guatemaltecos por acá en nuestro país Bienvenidos a México Sí, la última vez lo vimos estuvimos en ustedes en Wilco Bueno, pues, ojalá y les haya gustado ojalá y les guste el día de hoy también ¿Qué es lo que se espera a la gente para ese concierto de Conjunto Primavera? Era mucho humor, otra vez, las acciones de primavera yo creo que la gente ya conoce respecto a lo que nosotros manejamos son letras que normalmente hablan del amor y en el sentido, pues, a eso venimos, ¿no? a que la gente disfrute de las cantidades que ya nos va a seguir ¿Algún mensaje para la gente de Guacalapa? Nuestro cariño, en esta noche venimos, como siempre, en la mejor disposición de que sea la más bonita de, tal vez, un gran sabor de boca que el día de mañana puedan decir que bien para la parte de la noche y, pues, obviamente, nuevamente agradecer a las autoridades por aquí en el municipio que contempla la recuperación de primavera para formar parte del periodo de esta feria de 2020 por acá y en esta fortaleza ��, ¿no? Ya está, ya está, ya está. Gracias.